La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional amenazó con impugnar la resolución de la Sala Monterrey en el tema Javier Nava Palacios, ya que el partido se ha preparado para ganar en las urnas y en los tribunales también todas las elecciones que vive San Luis Potosí. Juan Francisco Aguilar Hernández aseguró que en este tema sobran las victimizaciones, pues es un asunto meramente jurídico. El del alcalde con licencia sostuvo que el fallo del Tribunal Estatal estuvo bien elaborado. Comentó que Nava Palacios pagó puntualmente sus cuotas en el PAN, firmó compromisos de respetar y apegarse a los estatutos de Acción Nacional, pero además participó en dos procesos electorales al mismo tiempo en partidos diferentes. Si bien es cierto Javier Nava no fue militante del Partido Acción Nacional, lo cierto es que respetó los estatutos, reglamentos, firmó que iba a respetar los estatutos, los reglamentos, pagó cuotas, cumplió con todo. Entonces, es ahí, son dos argumentos que se están presentando. Uno es eso de la militancia, que si bien es cierto no es militancia, pero cumplió con todos los requisitos. Y lo otro, la simultaneidad. La simultaneidad se refiere a que, no obstante de que no estaba todavía concluido el proceso interno que participó, que perdió al tema de la gobernatura, aún así se inscribió en el tema de Morena. Entonces, no pueden estar en dos procesos legales. Dijo que los abogados del Partido Acción Nacional se encuentran analizando la posibilidad de impugnar ante la Sala Superior la resolución del pasado viernes, debido a que esta misma Sala votó en contra en un caso similar. Inclusive, el magistrado que votó a favor de la resolución de los magistrados de San Luis Potosí les cuestionó a estos dos magistrados haber votado a favor de Nava Palacios, porque cambiaron su criterio con una semana de diferencia. Si es que allá, de los tres magistrados, uno votó a favor de la resolución que sacó los magistrados electorales de San Luis Potosí y dos en contra. Los invito, es algo muy importante, para que puedan generar esa reflexión y para que ustedes, como periodistas, puedan investigar, que no es una investigación a fondo, hubo una resolución en días pasados, donde la Sala Regional, los mismos tres magistrados votaron por unanimidad en un asunto de Nuevo León, donde a la mero la decidieron que nada más se podía reelegir por el instituto político que lo había candidateado en un principio. Una semana después, esos mismos magistrados se apartan de su criterio, que habían votado un asunto similar por analogía, y votan el caso de Javier Nava. Dijo que este tema jurídico será interesante verlo resuelto en la Sala Superior, toda vez que dejaría en claro que un candidato sin militancia partidista no puede ser propuesto para vía de la reelección por un partido diferente, o en su caso, que sí es posible y que la interpretación de la ley es errónea. Monserrat Solá y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.